Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Entre las personas que acudieron al hospital de Coajimalpa para auxiliar a los atrapados de los escombros, se encuentra a Jonathan Tobón Ruiz. ¿Sabe cuántos años? Tiene 11 años. El pequeño, conocido ya como el niño Topo, estrenará Departamento en Tacubaya. Esto con el apoyo crediticio del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Jonathan vive con su madre y tres hermanos en una casa ubicada a 100 metros de donde ocurrió la tragedia, por lo que fue de los primeros en reaccionar. El menor pudo incluso sacar a un recién nacido del lugar.